Anoche, 21 horas, mensaje grabado del presidente Javier Milei, cadena nacional se prolongó durante 15 minutos y lo que se puso en consideración de la población es el logro, entre comillas, según Javier Milei, del superávit fiscal en este primer trimestre. A ver, ¿qué decía el presidente Javier Milei? Desde que asumimos, nos enfocamos en dos cuestiones esenciales. En primer lugar, dijimos que la causa de todos los males en la Argentina era el déficit fiscal, ya que producto de la obsesión de los políticos argentinos por gastar lo que no tenemos y agotando las fuentes de endeudamiento y la suba de impuestos, recurrían a la emisión monetaria, que es la única y probada causa de la inflación. Tomamos el toro por las astas y anunciamos desde el primer día que con nosotros se acababa el déficit y en consecuencia se acababa la emisión monetaria y la inflación. En segundo lugar, dijimos que dada la gravedad de la situación que habíamos heredado, los argentinos no teníamos tiempo para un nuevo experimento gradualista y avanzamos en el programa de estabilización de shock más ambicioso de nuestra historia. Así es como hemos logrado alcanzar el superávit financiero en tan solo un mes de gobierno, un hito que no tiene parangón en la historia del mundo occidental. Hoy podemos afirmar sin lugar a dudas que, pese a la oposición de buena parte del establecimiento económico y político de la Argentina, pese a quienes sistemáticamente ponen en cuestionamiento nuestras ideas y pese a quienes directamente pregonan por nuestro fracaso para volver al poder, el gobierno tenía razón y nuestro plan está funcionando. Más de sí, noticias, brochero, como lo anticipábamos con el señor Héctor Daniel Migani. Y Alfredo Flury, ¿cómo les va? Muy buenos días. Muy buenos días para ustedes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo nos trata el martes? Sí, el martes con esta lluviacita, la verdad que, viste, como que dan ganas de quedar. De quedarse un ratito más, de tomar un cafecito, de un mate, dan ganas. Ojalá que venga el viento sur que se anticipa para media mañana, cosa de que a la hora de la manifestación no sea molesta la lluvia, la llovisnita. De todas maneras, me parece que no será ápice para que la gente no se convoque, no será un impedimento para la gente, para que no nos convoquemos. Muy bien, coincididos, coincididos. Me parece que lo que más complica es el horario, 11 de la mañana fue muy discutido dentro de la universidad este tema. Algunos sectores planteaban que fuera por la tarde, como en Buenos Aires, finalmente se aprobó que fuera a la mañana. Pero va a haber actividades durante todo el día, ya lo dijimos, si vos querés saber cuáles van a ser las actividades por la tarde, nos mandas un WhatsApp al 351-564-4048 y te reenviamos todo el cronograma de actividades. Hay un festival por la tarde frente al Museo de Antropología que va a estar muy bueno. Bueno, lo importante es participar en este día tan especial en defensa de la educación pública. Pero los que los convocan en esta mesa es otro tema, Andrés. ¿Vieron la cadena nacional? Sí, vi la cadena nacional. Los gustos en vida, ¿eh? Los gustos en vida. ¿Qué estaban haciendo a la noche a las 9 de la noche? Decí que fue cortita. Estaba teleprendido y se inventó la cadena nacional y bueno, te pusiste a ver la cadena nacional. Viene mi familia y dice, ¿en serio vamos a ver esto? No, bueno, yo lo tengo que ver. Si ustedes quieren, no lo vean. ¿Y qué pasa? Te dejaron solo. Te dejaron solo. No, pero aparte fue corta. Pero ¿quién sabía si iba a ser corta o larga? Y fue corta, por suerte. No, el señor Guillermo Barr pasó una información a las 7 de la tarde que duraba 16 minutos. No, fue grabada. Ya estaba grabada. Ya estaba grabada. Sí, bueno, pero al señor Guillermo Barr, uno la información hay que tomarla con pinza. No, no, pero tenía muy buena información. El señor Guillermo Barr tenía buena información, había estado allí. Un párrafo aparte del contenido y ordenador. Estaba acompañado del equipo económico. Parecía un muñequito de torta, el tipo. ¿Quiénes eran? Ganaderos. Yo solo conozco a dos. Estaban todos para ahí. Caputo, Bauxili. A la derecha de mi ley estaba Luis Toto Caputo, miniatur de economía. Y Bauxili. A la izquierda era Bauxili. Era Bauxili. Santiago Bauxili, que es el presidente del Banco Central y que ambos eran socios, hasta ahora que siguen siendo socios, del mismo estudio económico, la misma consultora económica. Y después, el resto... Después estaba el vice, el vice, el central estaba y el otro no me acuerdo quién. Y Vladimir, no sé si el nombre medio... Sí, ese es el menos conocido de los cuatro que estaba ahí sentado. Bueno, en síntesis, 15 minutos de ningún anuncio de política económica, sino de reafirmación del rumbo y donde mi ley puso en consideración el denominado superávit fiscal, mencionó él. Superávit fiscal, esto significa que tuvo el Estado Nacional en el primer trimestre, enero, febrero y marzo, mayores ingresos que egresos. Entró más plata de la que se fue. El monto serían 270 mil millones de pesos, o sea, 270 mil dólares, es un monto... 270 millones de dólares, es un monto que se considera el 0,2% del PDI. Sí, en realidad, ahí entramos en conceptos de carácter técnico, porque se habla de superávit financiero, que no es lo mismo que el superávit fiscal. En realidad, el superávit financiero es el resultado de los total de gastos respecto al total de ingresos y también contabilizando el pago de intereses de deuda. Eso te da como resultado, justamente, ahorro, déficit o superávit financiero. Y en ese marco se lograron las metas. Pero, claro, el punto, el primer punto, digo, entre tantos otros, es a fuerza de qué. O hasta dónde se puede sostener la cantidad de recortes, porque estuve viendo un informe... Qué impresionante, Alfredo. Sí, un informe muy interesante del IARAF, donde marca ahí... Milay lo hizo muy brevemente, pero el IARAF lo hace más detalladamente, de dónde salieron las partidas o los recortes para llegar a donde llegamos. Dinos, ¿de dónde? ¿de dónde? Claro, bueno, un punto que es... ¿De la casta? Bueno, no. No, digo, no. ¿Cómo que no? Y ahí es donde está la primera contradicción. De la gente, de la clase media. Transferencias a las provincias. Me, afuera. Fuera, obra pública. Obra pública. Fuera. Subsidios, menos subsidios. Transporte, por ejemplo. De ajustar a la gente. Fuera. 68% creo que representa lo que es la obra pública. Exactamente. Y, bueno, se jactó Milay en parte del discurso de haber justamente cortado la obra pública porque dice que es tal como estaba en un nicho de corrupción. Bueno, el primer ministro de Economía de Macri, ahora se me fue el nombre, el ministro de Economía de Macri, dijo que el 50% de ese superávit se debe a la licuación de jubilaciones, sobre todo. No, aparentemente los números son bastante... Pratt-Guy, se me volvió. Pratt-Guy, Alfonso Pratt-Guy, sí. Es menos, el 50%. Sí, es menos, es menos. Esa actitud de Alfonso Pratt-Guy, que es economista, fue el primer economista de Macri. No, 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 aparentemente lo que más involucró en la reducción fue el tema de la obra pública. Creo que representa con el 68%. Y, aparte, ajustar a la clase media de la forma que se la ha ajustado, aumentar los impuestos. Es como si yo no llego a fin de mes, bueno, y no pago el seguro del auto, no pago la coche, no pago el alquiler y llego, claro, voy ajustando y voy a ir a la reducción. Él habló mucho de motosierra, más que de licuadora, pero en realidad hubo muchísimo de licuadora. Claro. Si hubiera mucho de poner, la obra pública es motosierra, listo, cortás la obra pública, ahí tenés motosierra, despidos en el Estado, también tenés motosierra. Ahora, en el caso de la obra pública, todos los trabajadores que quedaron en la calle, con los ingresos que tenían, se los vieron licuados. Y todos los que no estamos en la calle, todos los que estamos sufriendo el ajuste, es licuadora, no es. Claro. En el caso nuestro, todavía tenemos trabajo, estamos trabajando, sin embargo, estamos haciendo malabares para tratar de llegar, ya no a fin de mes, al 20, al 25. Sí, es montón. Eso es licuadora, entonces me parece que gran parte de todo eso tiene mucho, muchísimo de licuadora. Ahora, el discurso de la casta, la casta que iba a ser un ajuste extraordinario, por ejemplo, diputados y senadores de él, digamos, de la libertad de avanza, en ningún momento dijeron, che, por este mes vamos a donar el sueldo a aquellos que menos tienen, a los comedores, a la gente que la está pasando mal. Bueno, Martín Menem lo sortea. Son gestos simbólicos que en la planilla, digamos, de recortes, no suman. No, no suman mucho. Definitivamente no suman nada. Digo, son simbólicos. Sí, es bueno, pero no es simbólico. Y valen, y valen. Sí. Ahora, el punto es justamente qué tan sostenible es esto, porque en algún momento, por ejemplo, faltan ahí los pagos que tiene que hacer el gobierno a la compañía de administrador del mercado eléctrico, a Camesa, por justamente el pago que tiene que hacer a las generadoras eléctricas. Mirá, yo lo veo... Hay una deuda que en algún momento tienen que pagar. Me parece que la primera conclusión que yo saqué, ¿no? Viendo la cadena nacional. Primero fueron 15 minutos de Milley, cabizbajo, leyendo durante 15 minutos. Leía en Twitter y en otras cadenas nacionales que se hacen con teleprompter, donde uno puede leer, mirar a la cara, a los ojos, a la ciudadanía, ¿no? Milley con la cabeza agacha y en una velocidad acelerada. Y esto que mencionás vos, me parece que es fácil lograr el superávit, es como si yo en mi casa este mes, imagínate de Silvina, o antes me dice, no pago la visa, no pago la máster. No pago el alquiler. No pago el alquiler. Obvio que a fin de mes me va a sobrar plata. Obvio que a fin de mes me va a sobrar plata. Sí, sí. No es que no pago, sino me voy de mi casa directamente. Porque no es que acumula deuda. Claro. Sería, me voy de mi casa. No, pero hay dos tipos de no pago que no está pagando. Uno es Camesa y el otro es, como hizo Masa también, es no pagar a los importadores de los bienes. También ahí tenés una deuda. Ahí tenés una deuda. A ver, el cambio de la fórmula de movilidad jubilatoria, evidentemente, va a dejar la licuación de las jubilaciones, se supone, de lado, con lo cual ahí tenés un ahorro, entre comillas, digamos, que no va a estar más. Entonces, digamos, hay varios aspectos sobre los cuales en algún momento esto va a cambiar. Pero para no focalizarme solamente en eso, yo quería avanzar en otros aspectos. Sí, no. Él habló del Estado presente. Sí. Y en este caso dijo, se acabó. Se acabó el Estado presente. Se acabó el Estado presente. Y ahí me parece que, lamentablemente, caemos en estos extremos, en estos zigzagueos permanentes de los diferentes gobiernos que han ido desfilando por la historia argentina, que vamos de un extremo a otro. Vamos bandeando de un extremo a otro. A ver, porque el Estado en algún momento haya hecho las cosas como no se debían o probablemente hubo negociados, seguramente, y demás cuestiones, no por eso vos tenés que irte al otro extremo y... Sí, paralizar la obra pública, por ejemplo. Y hablar de un Estado ausente. Ausente, absolutamente. Que se retira. Es su concepción íntima, digamos, como ideológica, digamos. Me parece, sí. Me parece, yo entiendo, quiero leer también algo... Pero es preocupante, me juicio, eso, ¿no? Sí, es preocupante. Yo lo consigo, no lo más mínimo, en eso, y bueno. Y respecto de esto de que se vayan olvidando del Estado presente y de la emisión monetaria para financiar absolutamente nada. Me parece que ahí también hay un mensaje a lo que va a ocurrir en la jornada de hoy respecto de lo que es las universidades, es que le están pidiendo más fondos. Más fondos, ¿de dónde los va a sacar mi ley? ¿De dónde podría sacar más fondos para las universidades? Me parece que le dijo, muchachos, olvídense si es que ustedes piensan que yo voy a emitir, como sí se viene emitiendo para cuestiones financieras, para solventar el gasto de las universidades. Me parece que también ahí hay un mensaje de parte de mi ley, medio solapado. Yo creí ver eso. Pero sí, es verdad eso, que se va de un dogmatismo absoluto, que aparte es contradictorio, porque los otros días lo que pasó con las prepagas, que me parece que también el propio gobierno, según se comenta, lo ven como un debe, es decir, estas idas y vueltas con las prepagas. Coincido, porque a mí me parece que la cadena nacional de Javier Milay comienza como prácticamente una estafa piramidal. Cuando Milay dice, les aseguro, les prometo, que el esfuerzo que están haciendo, onda, lo mal que le estamos pasando en este momento, garantiza un futuro mejor. Bueno, él dijo que estamos ya a mitad del camino. Sí. Lo cual dio, digo, está bien, puede ser una zanahoria, digamos, que te ponen adelante como para decirle... Sí, antes había sido marzo y abril, que iban a ser bravos. No, pero ya estamos terminando abril. Pero le dio como un horizonte, porque también tiene el camino, bueno, así, che, bueno, en dos o tres meses. Claro, en junio está todo bien. Y después dio o tiró algunas pistas de cómo se sale, porque justamente, a ver, acá todo, bueno, está bien, baja el déficit, achica el gasto, la inflación desacelera, producto de la paz de los sementeros. De la recesión, sí. De la recesión, pero ¿cómo se sale de esto? ¿Cuándo comienza la recuperación del salario real? Y él dice que, no lo puso en esos términos, no lo dijo en esos semestres, pero dijo que todas estas condiciones previas de ajuste van a generar la llegada de inversiones. A través del ahorro, dijo. Lo escuché en otra ocasión, a través del ahorro y demás cuestiones. La realidad es que hoy las familias argentinas se están desahorrando. Sí, no, 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 no es que no podés ahorrar. Se están vendiendo los pocos pesos que quedan y los dólares que tienen. Me parece que lo del ahorro, más allá de las familias argentinas, lo del ahorro mucho tiene que ver, más allá de la llegada de los capitales, con la salida de los dólares del colchón, la salida de los dólares del colchón y que esos dólares ingresen en el circuito formal y se transformen en ahorro. Pero para eso también tenés que tener una tasa de rendimiento positiva que tenga algún sentido, porque si no, ¿para qué los vas a sacar? ¿Para qué vas a sacar? Y a partir de esos elementos, de esas premisas, donde va a comenzar un crecimiento lento, seguramente, imagino, el mejor de los casos del sable real. Chicos, vamos a leer los mensajes. A ver, ¿qué dice la gente? 351-564-4048. Queremos leer tus opiniones. El whatsappero de Crónica Matrial nos escribe Héctor Cicconi. Buen día, Argentina jamás será la tierra prometida de ninguna nación extranjera y pone la bandera argentina Héctor defendiendo nuestro país, dice Héctor. Gracias por escribirnos con tu opinión. 351-564-4048. Tenemos más mensajes. Félix Sebastián Olima. Si podemos sacar el zócalo, así vemos bien el mensaje. Que dice de Villa Carlos Paz. Buen día, gente. El tipo nunca habló de producción. Más abajo, ¿no? Más abajo. El tipo, o sea, Milay, ¿no? Nunca, más abajo. Nunca habló de producción. Industria. Díganme ustedes cómo generás riqueza si no se produce. Pan para hoy, hambre para mañana. Es la opinión de Félix Olima, de Villa Carlos Paz. Más mensajes. Más mensajes porque mucha gente no está escribiendo. Mucha gente se suma a la defensa de la educación pública. Víctor de Cuesta Blanca dice que no compra el humo que vende Milay. Irene González Quintana dice que marcha hoy. Víctor de Cuesta Blanca, Liliana Marzano, Gladys de Barrio Rivadavia, Anexo. Creo que a los economistas los tiene mareados. Hola, chico. A mí no me representa este tipo por Milay. No lo voté. Y en ese sentido estoy tranquila. Menos escucharlo. Creo que a los economistas los tiene mareados, dice. Y a todos los tiene mareados, me parece. Tranquilos de conciencia, porque en realidad, lo hayamos votado o no lo hayamos votado, todos estamos en el mismo circo. Todos estamos en la misma situación. Evidentemente. Es decir, algunos podrán tener tranquilidad de conciencia, algunos podrán tener tranquilidad de conciencia, otros podrán no tenerla. Pero otro dato bastante importante. Aparentemente, en el gobierno están preocupados porque algunas mediciones no le estarían dando como él esperaba que le dieran, sobre todo en lo que es en la profundidad del conurbano bonaerense, que es donde está la mayor cantidad de gente, que le estarían dando mal. Es que lo que pasa es que la gente lo está pasando mal. La vida se cuesta. De CB Consultora, donde da que en el conurbano bonaerense aumenta la imagen negativa de Milay. Va aumentando, va aumentando en un número importante de gente. Entonces, eso es como que lo está preocupando. El tema, insistimos, es la capacidad de resiliencia. ¿Hasta cuándo se aguanta? Por supuesto. Yo creo que es un... Ahí vamos midiendo permanentemente a ver qué tanta capacidad de aguante. El tipo elogió o ponderó el esfuerzo del pueblo argentino, de la mayor parte de la gente. Sí, como decía él, sin mirar a la cámara, ¿no? Sí, claro, pero ponder el esfuerzo, pero no muestra una especie de solidaridad, de algo con aquellos que lo están pasando mal, ¿no? No, sí, lo que destaca es a los más perjudicados, no habla de la clase media, habla de los más perjudicados que son el tecil más bajo, esto es, la pobreza más absoluta, que ha aumentado las partidas en ese sentido, que ha aumentado la UH y todo ese tipo de cosas. Respecto de la clase media, que ahí tenés gran parte de sus votantes, no dice absolutamente nada, y esa clase media que está fronteriza con la pobreza, mucha de la cual ya directamente ha caído. Chicos, media baja. Chicos, lamento informales, ha concluido esta mesa de martes en la tienda. ¿Qué me la hace, María? Yo sé que daba para mucho más, yo sé que daba para mucho más, pero encima del mate está frío, ¿viste? Está tibio, 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 tibio. Y aparte, más de 15 minutos, no podemos hacer una mesa más larga que la cadena nacional de Milay. Por favor. Para comentar a Milay. Por favor. Para comentar. ¡Gracias!